María Fernanda Cabal radicó proyecto para prohibir que los profesores vayan a paro. Con la iniciativa se busca cambiar un artículo del Código Sustantivo del Trabajo. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, trae este martes un proyecto de ley para modificar un artículo del Código Sustantivo del Trabajo para que se prohíban las huelgas o paros en los servicios públicos esenciales. En ese sentido, la iniciativa de Cabal expone que los diversos paros de profesores han sacrificado la educación de los niños, por lo cual no queremos que se siga permitiendo que haya marchas, activismo y protestas. En la argumentación del proyecto se indica que el cambio se haría en el artículo 430, que se refiere a la huelga en servicios públicos, para agregarle la palabra esenciales y establecer que la educación sea uno de esos servicios, y de esa manera lograr la prohibición del llamado a paro. De hecho, en la justificación de la iniciativa, la senadora uribista se refirió a los paros que ha convocado la Federación Colombiana de Educadores FECODE. El texto, además, propone sumar a las personas que trabajan en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a las que atienden necesidades básicas de personas de especial protección constitucional, y a quienes trabajan en el sector de la educación. Por eso, lo que busca la congresista es subir a servicios esenciales derecho a la educación, para que ningún profesor pueda faltar a clase, puesto que sus actividades no podrían suspenderse por una huelga. Durante los últimos cuatro años, los niños, niñas y adolescentes han soportado 14 jornadas de paro, que empezaron en 2018 con un cese de actividades que afectó al 42% de la comunidad estudiantil que no pudo recibir clase. Señala el documento, en promedio, el 35% de los estudiantes, es decir, 2.742.578, se vieron afectados por paros nacionales, que como lo reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, va en contravía del derecho a la educación como servicio público esencial, remata el proyecto.